Bueno, este es solo un tip. Tengo el tejolote o la piedra del molcajete. Esto no es suciedad, es lo mismo de la piedra. Solo para cuando estamos trabajando con los chiles enteros. Vamos a presionar un poco a que reviente. Y después lo vamos a hacer con todos los chiles para que puedan absorber el jugo del limón. Bueno, estos son chiles serranos y estos no los corto en rajas y no los hago enteros. Y se hace el mismo procedimiento que con los otros, solo es un pequeño tip. Bueno, es todo.